Hola amiguitos, nosotros sabemos que a ustedes les gustan muchísimo los chistes, por eso, de todo en español, ha preparado un video más de la serie de videos que les encanta bastante, sí, cuenta tu chiste, así que pongan muchísima atención. Bueno, empezamos con el primer chiste, disfraz. Amor, ¿me queda bien el disfraz? Sí, amor, te ves bonita de vaca. ¿Vaca? Pero si voy de Dálmata. Bueno, continuamos con el segundo chiste, enamorados. Amor, quiero que pasemos un lindo fin de semana. Ok, nos vemos el lunes. Continuamos con el tercer chiste. Bebé, cariño, dame el bebé. Espera a que llore. ¿A que llore? ¿Por qué? ¿Por qué no lo encuentro? Continuamos con el cuarto chiste. Espera. La enfermera le dice al médico. Hay un hombre invisible en la sala de espera. El doctor responde. Dígale que en este momento no puedo verlo. El último chiste. Dos piedras hablan. ¿Qué le dice una piedra a otra piedra? La vida es dura. Bueno, amiguitos. Esperamos que les haya gustado el video. Si es que les gustó, pongan me gusta, compartan este video y suscríbanse a nuestro canal. A De Todo en Español, que espera que les vaya muy bien. Así que esperen nuevos videos. Chao.